Maglita con chocolate. Este es mi taco. Y te amo un sacudalón de eso. ¡Feeeen! ¡A la tenia, 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 tenia! ¡Fesita! ¡Fesita! ¡Pámonos! ¡A un montón de cosas! ¡Esta queda nueva camiseta! ¡Esta queda nueva camiseta! ¡Y que mala! ¡Esta me va a parar! ¡No hay que tomarle toda la estrada! ¡Tenemos! ¡Todos las casitas! ¡Todos las casitas! ¡Todos las casitas!